El pueblo se extendía sobre dos zonas, con aproximadamente 200 casas. También había un puente, pero todo desapareció. Yo sigo pescando, como lo hacía antes. No tengo miedo. Tarde o temprano todos morimos, sin importar dónde vivas. No sé nada de las otras personas que vivían aquí. Creo que algún día algunos volverán, pero ¿cuántos? Solo el tiempo lo dirá.